Necesito contarte que estoy necesitando A mis amigos estos días que un amigo está muy lejos de la tierra Hoy quisiera contarte que estuve pensando estos días En la partida de mi amigo que está lejos de la tierra Sin embargo yo lo siento brillando a mi alrededor Entonces cuando canto estoy mejor Pero todavía siento sus pasos a mi alrededor Y sé que nos vamos a ver mañana Yo sé que nos vamos a ver mañana Hoy quisiera contarte la historia de mi amigo y de su vida Y la alegría que me dio cuando vivía en mi planeta Necesito contarte que estuve volando estos días Sobre la avenida con mi amigo y fuimos lejos de la tierra Sin embargo yo lo siento brillando a mi alrededor Y entonces cuando canto estoy mejor Pero todavía siento sus pasos a mi alrededor Y sé que nos vamos a ver mañana Yo sé que nos vamos a ver mañana Escapemos para vernos en el cielo Escapemos para ver el cielo Escapemos para vernos en el cielo Escapemos para ver el cielo Muy bueno, adelanto de lo que se viene en bicicletas Este tema te pido Escapemos para ver el cielo Escapemos para vernos en el cielo Escapemos para vernos en el cielo Escapemos para vernos en el cielo